Hola a todos, aquí estamos en el taller Café Racer, aquí está Pepe, un amigo de mi padre y oíse un zumbido, ahí lo tenemos, un dron teledirigido, que lo está manejando perfectamente Pepe y estamos grabando las instalaciones Café Racer Spirit a vista de pájaro Aquí os voy a enseñar el dispositivo, hola Pepe, estoy haciendo un vídeo para Youtube Aquí dándolo todo Que seguro que les interesa esto que estamos tramando Y bueno, ahí estaría el dron, ¿qué modelo es? Es un Marictos Aquí estaría la consola, el mando, con lo que lo selecciona Ay, que no se pelee contra el stand Ahí pone, ahí pone un Marictos, un pepino de dron Y bueno, lo que estamos haciendo es un vídeo, os voy a enseñar, os estoy enseñando cómo se graba Y más tarde también, más adelante, fijaros cómo se mueve todo esto de las hélices Todas las revistas, todas las bocas Entonces compartiremos el vídeo del resultado Tenemos ahí un hueco Ahora me va a suplantar, se va a poner en el ordenador Y va a avanzar con la tarea, presupuestos y demás Bueno, esta sería la oficina Aquí tenemos algunos cascos, cascos de racer, cascos tato Descrito, con el ordenador Las cámaras de vigilancia para tenerlos a todos vigilados Ahí teníamos la primera, para ver quién viene a visitarnos Y luego algunas otras dentro del recinto Y ahí parece que se va el dron de vuelta Este es mi padre, por cierto, Juan Carlos Y bueno, son amigos de siempre ¿Qué velocidad tiene el dron? ¿Qué velocidad tiene el dron? Tranquilo Para que grabe con buena calidad Y enfoque bien Y ya os digo, está grabando todo el recinto Las zonas estas de estar Una, dos y tres que tenemos Zona de motos más feas Aún por customizar Restaurar, modificar, etcétera Zona de colección propia De clientes, compra-venta y demás Y aquí aterrizado Y para arriba, ¿no? Venga Y la cámara pues estaría aquí Ya recordáis aquí Nuestra Yamaha XR 700 Yardil Aquí en el centro tenemos motos japonesas Aquí tenemos motos que no están a la venta Estas serían de nuestra colección La Moto Martin, aunque pone Dresda Yamaha XT 500 Varna Así es Ahí se ve, ahí se ve Ha saludado el dron al pollo Al pollo Steven RC-30, Honda FTR-223 Modelo bastante escaso, japonés Ya veis las hojas Como se mueven De las propias hélices Aquí estaría la BMW artística nuestra La número 0 Zona bar que tenemos al fondo Las tres Scoopies Bueno, las dos Scoopies Y la Derby Scoot Motos de 75-80 cm3 Rojas Matrícula Barcelona Apenas 2.000 km originales El córner de Moto Triumph Y luego ya pasaríamos a taller Y hemos descendido las luces ahí al fondo Porque aunque tengamos un día bueno La luz entra a esta zona Pero el fondo sí que se queda más oscuro Entonces bueno, para hacer una buena grabación Que se vea todo en detalle y colorido Parece de cine, ¿eh? Increíble La estabilidad de imagen y todo es una cosa Y comentar que tiene cámara Pero no grabador, ¿no? Era solo... No tiene audio Pues lo que quieran ha sido en nuestros asientos y demás Alguna vez ya grabado esta zona Ahí tenemos el drone al fondo Grabando zona de depósitos Y esta sería la zona de las motos más pochas Por decirlo de alguna manera Las que están más feas Tenemos para despiece y demás Ahí arriba por las escaleras accedemos A más recambio Ya veis que hay un sistema de escapes Asientos De todo un poco Lo que nos va sobrando de las motos customizadas O compramos de recambio para motos propias Y la Kawasaki Policía 49.000 millas 50.000 casi Series de San Diego Es una motopolicía original Con las plataformas Para apoyar los pies Una motopolicía réplica De una original Se diferencia entre otras cosas Por el tipo de reposapiés Que tiene dos soportes Para apoyar las botas de los policías Y en el chasis Tiene soldado este soporte Por lo que es una moto monoplaza Y serviría para Ubicar el cofre Y aquí tenemos de nuevo el drone Asientos a estrenar De la marca Giuliani Honda Coupe La moto más vendida La BMW R100GS de cliente XS 6,5 Bicilíntrica La que tiene motor tipo Triumph Ahí está el drone Neumáticos, cámaras Producto variado Y un frigorífico Donde tenemos La cerveza Ya me la he acabado Y luego también tenemos Apiladas Como unas bases Para cuando se pongamos motos Para tenerlas bien presentadas Por ahora las tenemos Ahí bien guardadas Y ya las utilizaremos Seguramente En Wings & Wings Que tenemos ya Este día 12 Así que habrá que Exponer una moto Tenemos un buen proyecto Ya lo conocéis De Honda CBX1000 Y bueno La organización Se fijó en el proyecto Y nos invitó A participar Con esta moto Que ya que estamos Voy a pegarle una grabada Y así veis Como va Como avanzamos A día de hoy BMW RM150 De cliente CBX750 De cliente RCNRS De cliente Y aquí tenemos A Juanpa ¿Qué tal Juanpa? Estamos ahí grabando Con el drone Todo el espacio Por zonas Y la verdad Que está quedando Súper bien Y como os comentaba CBX1000 En proceso Si recordabais Como estaba antes Toda oxidada Pues ya veis que ahora está Nueva Nueva Restauradísima Chorro Pintura de epoxi Palsasis Restauración Estética total Para el motor Carburadores Ya veis como están De ahí antes Todas las tapas Ahora Reubicando Toda la instalación Eléctrica Colocar Amortiguador La batería Instalaremos También La base de asiento Ya está La base en chapa Cubierta con epoxi Para que cuando llueva Que no se oxide La base La espuma Moldeada Que ahora sí Monoplaza El diseño Va a ser sencillo En un único color De piel vuelta Con una costura Todo alrededor Para diferenciar Parte del conductor Y los laterales Parte trasera Aún por colocar El colín Que está en pintura Bueno Más que en pintura Está en hidroimpresión Que estamos probando Un sistema nuevo De pintura Bueno Nuevo Lleva ya Un tiempo En el mercado Pero sí que es Bastante Innovador Y vamos a conseguir Un efecto Muy especial Que no conseguiríamos Con pintura convencional Por lo demás Suzuki Bambit La 600 Un único propietario Y muy bajo Kilometraje Ah Saca sin batería 7000 kilómetros Un dueño XS500 Modelo bicilíndrico De Yamaha Moto Martin Motor De la Katana 1100 Hay 84 K75 0x400 Que la vendimos Hace un poquillo Hace relativamente poco El cliente ha querido Cambiarle Las gomas Los neumáticos Ha puesto unos más Tipo trial Que le quedan Igualmente bien Solo que Fijaos ahora El espacio Que ha quedado Entre el basculante Y el neumático No entra nada Ni un pelo Aquí el Superdron Bueno Aquí está Motos De colección Originales Bien conservadas Algunas restauradas Como por ejemplo La Match Y la CX Turbo Que el resto de motos Están todas conservadas Muy bien conservadas De hecho Esta CX1000 Está muy bien conservada Igualmente Salvo el escape 6 en 1 Que es Aftermarker La marca láser Y una pena El golpe de depósito Que tiene Pero bueno Para ser motos Con tantos años No está De nada mal Y aquí Una de nuestras veteranas BMW R50 En la entrada Para recibirnos Y esta sería La entrada Al taller Accedemos por rampa Luego Café Racer Spirit Sobre una plancha Por cierto Esto Esto se proviene De un accidente Que hubo Un día con mucho vendaval Se cayó de un techo Digamos que es una Una parte del techo De una casa Y es de cobre El caso es que Nos pareció curioso Hasta como había quedado Deformado Y lo presentamos A modo de De cuadro Lo tuvimos que limpiar Bastante Y adhesivo Café Racer Un cuadro Hecho de manera artesanal Característico Y chulo Y lo que comentaba Esta sería La rampa de acceso Que lanzamos A la calle Con el Saab 900 Turbo Hemos venido Con un nuevo El coche Que por cierto Los vendía Porsche En la época Los distribuía Porsche Y ya veis Con que día Nos quedamos Ni una nube Así que nada Espero que os haya gustado El vídeo Y sobre todo También el dron Ya veréis que El siguiente vídeo Que subamos Con el dron Con las imágenes Es que tiene Un resultado Excepcional Así que nada Hay que dar el dron Y es posible Que sigamos Grabando A poner otra batería Me dice mi padre Venga un saludo Hasta luego Un saludo